... Dirigentes de la lista 2014 del Partido Nacional explicaron este miércoles que solicitaron en tiempo y forma ante la Intendencia de Artigas el uso de Plaza Valle para la realización del acto de cierre de campaña de Pablo Caram. El diputado Mario Ayala indicó que como protesta y ante la falta de respuesta de las autoridades comunales, su grupo decidió efectuar el acto en un parque de diversiones. La fiesta será para toda la familia y será mayor a lo que planificamos, dijo Ayala. Yo les voy a mostrar ante cámaras el documento el cual no hace más que justificar lo que hemos hecho desde un comienzo. El 27 de abril nuestra compañera Valentina dos Santos hizo la solicitud ante la reguladora de trámites de la Intendencia Departamental solicitando Plaza Valle para el cierre de campaña de la lista 2014. Aquí podrán ver ustedes la aprobación de dicha solicitud donde la Intendencia Departamental accede el espacio físico de la plaza para el cierre de campaña. El lunes pasado concurrimos a las oficinas de la Intendencia y nos comunican de que la plaza no podríamos ocupar para el cierre de campaña porque lo haría el Frente Amplio. Pues bien, la idea es esta, mostrarles la documentación correspondiente y por supuesto la aprobación de la solicitud planteada. Hemos demostrado que hemos realizado el trámite como cualquier vecino realiza cuando va la Intendencia Municipal de Artigas a solicitar. Tuvimos un expediente que tuvo diferentes pasos cumpliendo con la normativa. La aprobación fue dada por la dirección correspondiente y lamentablemente tuvimos una comunicación verbal por parte de una directora, de la directora de tránsito, donde nos decía que ya estaba prestada la plaza, que lamentablemente no podíamos llevar adelante nuestro acto ahí en Plaza Valle. Nosotros no estamos para dividir a los artiguenses. Nos ha caído muy mal porque vimos avasallados nuestros derechos. Ha habido un abuso en cuanto al poder en esta circunstancia para favorecer a un partido político, justamente el partido que gobierna la Intendencia Municipal de Artigas. Lamentamos este insuceso, cambiamos el lugar del acto, los vamos a hacer atrás de Tata en el marco de lo que es el parque y vamos a llevar adelante una fiesta más grande de lo que nos habíamos tenido, teníamos como objetivo. El jueves vamos a llevar adelante esta fiesta acá y vamos a convocar a todo el pueblo de Artigas a una gran fiesta para que se puedan utilizar todos los servicios del parque en forma gratuita y para también brindarle el espectáculo en reconocimiento a la hospitalidad que ha tenido el pueblo de Artigas con todos los compañeros de lista 2014. Por eso, bajo protesta cambiamos el lugar del acto y convocamos a todo el pueblo de Artigas a esta gran fiesta de la familia expresando, reitero, que estas cosas no deberían pasar. Debemos levantar la política con Artigenses y debemos actuar y poner sobre la mesa las cosas importantes del departamento. Estas pequeñas cosas que se hacen vulnerando los derechos de una agrupación, de un partido político, tal vez le dan la razón a todos aquellos ciudadanos a los cuales nos hemos encontrado en todos los barrios de Artigas que se quejan por muchas veces el abuso de poder por parte de los gobernantes municipales. Nosotros no compartimos esa acción y vamos a llevar adelante una fiesta más grande de lo que íbamos a llevar en Plaza Valle y la vamos a hacer en este sitio exactamente, en el parque, atrás de Tata.